¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni creí que me gustara Todo el chiste es empezar Y después nadie te para Nunca me gustó bailar Pero ahora quien me diera Vente, mami, a disfrutar No me vienes a caer y mirar Nunca me gustó bailar Ni creí que me gustara Todo el chiste es empezar Y después nadie te para Nunca me gustó bailar Pero ahora quien me diera Vente, mami, a disfrutar No me vienes a caer Deje que te ponga mi manita en la cintura Quiero acariciar un poquitito esa cadera Dentro de un poquito va a salver en calentura Quiero acariciarte por adentro y por afuera Nunca me gustó bailar Ni creí que me gustara Todo el chiste es empezar Y después nadie te para Nunca me gustó bailar Pero ahora quien me diera Vente, mami, a disfrutar Mueve, pierde esa cadera Peque, pe, 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 pequeños, música Nunca me gustó bailar No, 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 no Gracias por ver el video